En la vuelta uno corre el papel de la cuerda de la esperanza La valentía de un caballo no la garantiza el precio Hay que encontrarles el modo, el martel es ejemplo Lo ayudaron buenas manos y les salió muy ligero Colorado oscuro el pelo, el blanco adorna su frente Medianita su estatura de cascos muy fuertes En toda su trayectoria, poco le han bajado el suete Fue a coronarse campeón al Futuriti en Altama Se miró muy superior, dueño que lo montaba A su dueño y a su gente, esa alegría les brindaba El podrido por Chihuahua, otras seis les fue a ganar Serían malos, serían buenos, le tuvieron que pagar Suelta bonito las manos, lo hace con facilidad En el hípico laguna al derby del norte fueron Rancho seco iba a entrar RC y camineros También cuadrantes marías de Chihuahua, otros muy buenos Su hit lo ganó con claro y en tercia final jugaban El rancho seco leoncito daba la manada Para el martel y el fortunas, su compañero de cuadra 350 varas y las puertas les tronaron El oncito y el fortunas muy fuerte pelearon En la gracia en el martel y ahí van muy adelantados Ahora campeón de tres años con su cuadra la esperanza Allá se encuentra un Cuauhtémoc, David y Edgar lo preparan Le buscas a yo su dueño, ya Dios decide que pasa